¡Chicharito! 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 ¡Cómo te queremos, Chicharito! Ahí está el espíritu de Ramos, que lo ha marcado Chicharito. Ha sido un partidazo y vamos a ser finales. Bien, que tenía la oportunidad y la ha aprovechado. ¡Ay, ay, ay! Una maravilla, una maravilla. Y Cristiano, a ver si ya tiene un poquito más, que está un flojito. Sobre todo, que viva México, cabrones. Viva Chicharito. Sí, sí, no lo esperábamos. Estábamos deseando, además. Pues Chicharito será mejor o peor, ¿vale? Pero por lo menos se deja lo que tiene que dejarse en el campo. Una máquina, una máquina. Ha sido muy bien. Hombre, ha triunfado, como los toreros. A pesar de las bajas, hemos demostrado que somos el Real Madrid. Yo estaba comiendo con amiguetes y hemos dicho que Chicharito iba a marcar y se ha cumplido. ¿Quién manda a la capital ahora? ¡Ahí, se lo dice a la Leti!